Viviendo en este piso que aunque no está acabado Ya tiene casi listo el tejado Supimos que la pena no valía la pena Hicimos una raya en la arena Por ver el mar donde no va a llegar Si me quise quedar Sí, para el mar Pero no va a llegar Mal vez que no va a llegar Ya te enamoraste de todas las voces que cantan las canciones que nadie conoce Sin más misterios de lengua ni raza, las dos estamos lejos de casar Siguiendo en este piso que aún no está acabado Ya viene casi todo un pecado Tuvimos que la pena no valía la pena Pusimos una raya en la arena Volver el mar donde no va a llegar Si me quise quedar Was just to make you feel good Gracias